Y un día te das cuenta de que todo es más frágil de lo que uno supone, ¿no? En este podcast siempre les digo lo que me pasa. Es un poco... en un momento se llamaba el diario. Decíamos, diarii, porque tenía que ver con lo que nos iba pasando durante la pandemia y un poco lo que nos iba identificando como la vida misma. Las cosas que nos pasan todos los días. Y en eso yo sí, yo siempre fui muy sincero con ustedes. Disfrazando un poco la realidad con un cachito de humor y exagerando las cosas cuando la comedia me lo permitía. Pero básicamente les cuento las cosas como son. Y siempre en este podcast les conté sobre lo que yo pienso. Que realmente hay que pasarla bien porque en un chasquido de dedos la vida te cambia radicalmente. Y nadie tiene comprado nada. Ayer nos salió el episodio de Deslejos. Y hoy como escucharán, el audio es medio raro porque estoy en el auto. A mí una de mis hijas le encontraron una bacteria que tenía fiebre hace un montón. No sabíamos qué tenía, qué le pasaba. Así que decidimos que se vaya a hacer un análisis de sangre. 4 de la mañana, jueves, suena el teléfono la gente del hospital diciendo que sí, que encontraron algo en la sangre. Que vayamos rápidamente a emergencias, a ER. Fuimos, long story short, como dicen los gringos, la dejaron internada, la encontraron, estuvimos todo el día de ayer buscando, estuvimos. Bueno, estuvimos buscando la bacteria hasta que la encontraron. Y está alojada en un lugar medio complicado. Así que la situación internada, 5 días, llena de cables, buscándole, tirándole de todo para ver si pueden matar el bichito. Y esperando, nada grave, nada de muerte por el momento, nada de muerte, pero bueno, ¿no? Es difícil ver a tu hija, primero en esa situación, segundo dejándola a la noche porque no te podés quedar por el COVID, no te dejan quedarte a la noche en los hospitales, en Estados Unidos por lo menos. Y ahora muy temprano en la mañana levantándome sin haber dormido, o sea, dejando de estar horizontal. Mirando el teléfono, si del hospital te llaman porque pasó algo, pensando y recordando, en mi caso, cada momento de cuando mi hija era chiquita, cuando empezó, viste, como una película, cuando empezó a caminar, cuando empezó a hablar, cuando de esto, cuando el otro, cuando el otro, cuando el otro, porque es increíble. Es increíble. Amigos, esto es desde lejos, es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Recibí un montón de mensajes del chiste de siempre, de Max, ¿estás bien? Max, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Porque siempre jodemos acá cuando no sale un episodio de que jodemos con que ya estoy tan grande que cuando pasa algo de este estilo y desapareces un ratito, la gente cree que te moriste, ¿no? Y un poquito, un poquito el corazón se me murió ayer. Un poquito el corazón se me murió. Así que, por eso el episodio de hoy, amigos, amigas, no va a ser de la mejor calaña. Pero quería contarles qué pasó, porque creo que tiene sentido, sobre todo, sobre todo por la filosofía de vida que a mí me gusta mucho esparcir por el mundo, que es la de pasar a bien porque en algún momento alguien paté el cable equivocado y bueno, ¿viste? En fin, la vida misma, amigos. Mi nombre es Max Goldenberg. Esto es Desde Lejos, si me querés escribir, arroba goldenmax en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast, arroba gmail.com. Esas son las vías de comunicación. Aquí estamos, aquí nos vemos, aquí nos encontramos, ¿no? ¿Qué sé yo? Tengo algunas cosas para decir, pero va a ser un episodio cortito, porque es lo que dura el viaje hasta el hospital. Pero creo que para ponerme un poquito en el mood, vamos a escuchar una canción. Dale. Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me piso y suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos. Como arrancarte de mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. Ya no te vayas mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará a su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me piso y suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me piso y suave al oído, como dejarte si te llevo conmigo. Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo. Como arrancarte de mi vida no puedo. Nunca he podido alejarme de ti, oíste. Ayer, en el hospital, cuando la pasaron, primero de toda la parte del IR, buenísima la habitación, el lugar donde la pusieron, el cosito. Hay mil boludeces, mil botoncitos, mil cositas. Me imagino que es así, voy a parecer un cipallo, me imagino que es así en todos lados del mundo. Pero lo de, el lugar donde estaban, la cantidad de aparatitos y cositas y mierditas que tienen es increíble. Increíble. Y a mí, que soy curioso, soy un curiosón de la vida, me daba muchas ganas de toquetear. Lo que pasa es que, en un momento, le habían puesto a mi hija el coso ese para ver los latidos, el monitorcito donde se ve los latidos, la presión, el no sé qué. Y empecé, claro, mi hija se queda dormida, yo estaba aburrido, empecé a toquetear y en un momento, en un momento toqué el, para ver cómo era el menú y no sé qué, y entró, sonó una alarma en el cosito ese. Tipo, no una alarma de fuego, pero pi, 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 viste cuando pasa algo. Che, la puta que lo parí. En dos minutos entraron doce a la habitación. Claro, porque yo, por un momento me olvidé, ese monitor tiene una réplica en algún otro lado, me imagino, y yo a ti le boludo. Lo bueno es que en la habitación, se los cuento a ustedes para que sepan, en la habitación de IR y en las habitaciones de los hospitales no hay cámara de seguridad. Creo que es por una cuestión de privacidad o lo que sea. Entonces no me pudieron acusar nada, porque cuando empezó a sonar y vi que no lo podía arreglar, me fui, o la otra, me senté la sillita, como que no quiere la cosa. Yo no estaba preocupado porque sabía que había sido yo el que hizo sonar esa mierda. Bueno, cuando la mueven en la habitación, donde está ahora, es más, estoy yendo tan temprano, no sé si me van a dejar entrar, voy a jugar la cartita. ¡Es mi hija! ¿Qué está pasando con mí? Y una cosa así. Resulta que había una señora, una habitación compartida, como obviamente no la esperaban a mi hija para internarla ni nada, la mandaron donde había una cama vacía, que era, es como en el área de viejitos, sería. Entonces yo le decía, jodiendo a mi hija, le digo, ¿sabés qué? La cama que se acaba de liberar es porque el que estaba ahí se murió. O sea, es así. Esto es, lamentablemente, es eso, ¿no? Bueno, resulta que estábamos en la habitación, había una viejita en la otra cama, haciendo chistes sobre eso, jajajaja. Viene la enfermera, divina, está bastante buena, tengo que decir, la enfermera, ¿eh? Una chica india, muy linda, muy buena onda, lo mazo. La verdad que está buena, creo que me tira onda, creo que escucho el podcast, por eso no la quiero nomás. ¿Quién te va a escuchar? Gordes indios, no hablo español. Pero bueno, yo me hago la idea como que me conoce de Instagram, que ve mis historias, porque me miraba y me decía, jajajaja, que soy fan, y decía como que tu papá es que es gracioso, y es gracioso cuando te agarra en el baño del hospital. Pero más allá de eso, la viejita al lado estaba todo el tiempo diciendo, me voy con mi hija, me voy con mi hija, me voy con mi hija. Yo la veía en esos camisolines del hospital que tiene en la espalda libre, viste que tiene una soguita para atar, pero atrás todo en bolas. Y yo la miraba y decía, ¿quién le dice a la señora que la hija no la va a venir a buscar? Y que no se va a ir a ningún lado, porque estaba toda como, no estaba con el bolsito hecho y sentadita, ¿entendés? Estaba a la costada. Insistí, insistí, insistí. Bueno, en un momento me tengo que ir a hacer unos papeles ahí en el coso. Mi hija se duerme, no sé qué. Aproveché, me voy a hacer los papeles. Vuelvo, la cama vacía. De la señora. Y todos como medio... Entonces yo le digo, ¿y Margaret? No se llamaba Margaret, ¿eh? Y mi novia, básicamente mi amante, que no sé el nombre de la enfermera, pero mi amante, me dice, she's gone. Se quedó así como triste. Yo le dije, ¿what? Pero yo le digo, estaba acá. Hace un minuto. Y me dice, yeah, yeah, sadly she's gone. Y se fue. Yo dije, la puta. Y pensé, pobre, se murió, no sé qué. No, no, se había ido porque la hija la vino a buscar, chicos. Estuve toda la tarde pensando que la viejita se había muerto. Yo por adentro pensaba, pobre, ella pensaba que la hija la iba a venir a buscar y se cagó muriendo. Igual estaba liquidada, ¿eh? O sea, yo soy la señora esa con todo el corazón del mundo y el amor, les digo, para mí, te debería... O sea, lo mejor que le puede pasar, porque no sé dónde está la casa ahora, pero está muy, muy complicada. Pero bueno, sigo pobre, la señora pensaba que la hija la iba a venir a buscar y la idea la que me vino a buscar es God. Y no, 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 era la hija. Era la hija, chicos. En fin. Bueno, estoy llegando al hospital. Que tengan un gran fin de semana. Pasémosla bien. Miren, miren, mira que te lo digo, ¿eh? Mirá que te lo digo todos los días. Todos los días. Todos los días te lo digo. Pasémosla bien. Hagamos lo posible por estar de la mejor forma con la gente que más nos gusta, con más nos quiere, con más nos aprecia, que más nos abraza. Porque, viste, la vida es esto, ¿eh? La vida está donde querés y en un segundo... ¿No? Y en un momento pensás, boludo, dale. ¿Viste? Yo no creo en Dios, pero medio que mirás y decís, dale, chabón, con la pendeja te la agarrás, agarrátela conmigo, cagón, ¿no? Y por otro lado, pensaba ayer a la noche y un poco se está agarrando con vos. Se está agarrando con vos. En fin. Amigos, amigas, que tengan un gran fin de semana. Nos encontramos el lunes en otro episodio desde lejos. Creo que voy a tener... No voy a poder jugar al Pickleball de este fin de semana. Ya... Porque voy a estar, ¿no? Acá todo el día. Pero nos encontramos el lunes. Me imagino si en un día pasaron un montón de cosas de anécdotas hospitalarias. Para el lunes te tengo un especial de Netflix de una hora, ¿eh? No olvidaste. Mi nombre es Max Goldberg. Mándale el mensaje ese que te digo yo a las personas que más querés. Gracias por los mensajes de que el día del amigo fue porque el hombre llegó a la luna. No sé qué carajo tiene que ver con el amigo, ¿no? Pero bueno, si fue el que fue, no fue con amigos. El chabón a la luna fue por laburo. O sea, fue con el compañero de trabajo. ¿No? Bueno, en fin. Amigos, ahora sí, tengamos un gran fin de semana. Pasémosla bien sin mirar a quién. Y nos encontramos el próximo lunes en otro episodio de Desde Lejes. Este podcast hecho desde lejes. Para estar un poquito más cerca, patreon.com barra goldenmax. Había que decirlo. Adiós. Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Llévatelo Cuatro questo Si quieres, te regalo. Si quieres, andro